Me da igual. ¿Qué pasa si no van a esposadas? ¿Tú sabes lo que ha costado que el juez deje salir a todas las chicas? Lo sé, pero ha especificado que solo pueden salir si van a esposadas. Mar, yo no decido esto. A ver, que vamos a salir a hacer una función de teatro, que las chicas no están pensando en hacer ninguna tontería. Que te aseguro que no va a pasar nada. Por nosotros... no hay problema. ¡Por qué! ¡Toma! ...que estaba delante de mí. Me ha dicho la funcionaria que pasase primero al guardia civil. ¿Tanto se me nota? No, papi, no se le nota nada. ¡Qué guapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!